Bueno, estamos aquí en Manarola. Como pueden ver, toda la gente chola, como dice mi hija. Se tira aquí en el agua. Se está bronceando todo el mundo. Esa agua está como resbalosa ahí. Ahí está Yanlu y Raquel. Digan hola Yanlu. Yanlu, soy hola. Soy hola. Hola Yanlu. Manarola. Voy a caminar un poquito por acá. Ella casa está encustada. Ahí está. ¿Dónde